En el mercado pasó otro, había un mariquita también y llegó y dice Mariquita y sordo, mariquita y sordo Iremos de mariquita porque para el año 2004 el que no sea mariquita era ridículo, ¿no? Lleva a ir practicando Llegó un mariquita, mariquita y sordo al mercado ¿Qué vale esa coliflor? 30 pesetas ¿Qué vale la coliflor? 30 pesetas Y lado al lado dice Díselo por ceña que es sordo Dice 30 ¡Ah! ¡Que me quieren atistar! Otro mariquita pero tartamudo Vamos, tartamudo no puede más Mariquita y tartamudo Llegó a la taquilla del teatro ¿Verdad? ¡Buen! ¡Buen! ¡Ena! ¡Equene! ¡Eque la entrada cuánto! ¡Eque de butaca cuánto! 750 Palco 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 más caro Palcoño de tu hermana Ese era más rápido Un indio Un indio que llega a la farmacia Y el indio llegó también así de esta forma también Mi querer un preservativo Mi querer un preservativo Estaba de las primeras Cogió el preservativo, cogió la aspirina Lo mete dentro Y se tragó las dos cosas Se quedó el farmacéutico mirándolo Y dice el indio Mi querer joder catarro Como aquel otro indio, un indio pequeñito Y el indio pequeñito le dice al padre Oye papá, ¿por qué tú poner nombres raros a mis hermanas y a mí? Hijo mío, según circunstancias Por ejemplo, yo hacer el amor con tu madre en la hierba Nacer tu hermana y yo ponerle de nombre Pradera Verde Luego hacer el amor con tu madre Un día todo nublado Nacer tu otra hermana y yo ponerle nubes grises Según circunstancias, así yo nombres a mis hijos Ya lo sabes, goma rota Ahora es que estoy un poquito más refinadito La primera vez que yo vine a una capital Yo vine de otra forma Al menos sin sombrero y sin chaqueta Yo vine de esta forma Si ustedes me lo permiten, les voy a decir de qué forma vine A la paz de Dios Ogaño así que está la cosa que hay Andres, resulta que yo fui al médico Y le digo al médico ¡Se fue el pajón! Adelante Digo, buenas tardes Digo, mire usted, yo tengo un dolor en los huevos a usted Hombre, ¿se ha pasado a usted? Que está aquí la enfermera delante Digo, y si me duele, ¿qué quiero usted que haga? Pues téngase esta pastillita Y verá usted cómo se le quita el dolor de eso Que usted acaba de decir, hombre Pero cuando usted venga Usted dice que le duelen los concejales Yo volví a la semana siguiente ¡Se fue el pajón! Adelante Digo, mire usted que ¡Psss! Calle El tío no me dejó ni hablar siquiera Dije, ¿qué? Con las pastillitas se le quitó el dolor de los concejales Digo, mire usted, lo que es los concejales no me duele Pero lo que es el alcalde no levanta cabeza Muerto, 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 muerto Otra vez también fui al médico Otra vez fui al médico Y le digo al médico Digo, mire usted, a mí me parece que yo tengo el estógamo sucio Digo, mire usted, ¿por qué sabe que tiene el estógamo sucio? Digo, mire usted, porque yo me he roto la barriga Me he roto los fideños negros El tío me dijo, ¿cuál comió esto? Digo, pero aparte de eso me da unos retorsiones Digo, mire usted, ¿qué es lo que ha comido? Digo, mire usted, yo me he comido un aperitivo ¿Viste? Me he comido un borrego Hombre, entonces ya está El atracón de la carne O que la carne estaría crua Digo, pues para que usted vea Yo le echaba la culpa a la lana A usted le echaba yo la culpa Pero más bruto es mi hermano Ese dice que es bruto Bueno, es tan bruto Que él se creía que la leche en polvo La leche en polvo salía Rayando una vaca, ¿no? Sí Ese es más bruto Ya decía, es bruto que se colocó en Almería Haciendo una película de indio Lo vistieron de indio Había otro vestido de indio En lo alto de un árbol Se partió la rama Cayó encima de mi hermano Y le dice ¿Te he hecho daño? Ojo de águila Dice, un poquito Ojo de puta Pues con este cuerpo también Te dije, no, obvia A ella le gustan mucho las porquerías Por eso le gustaba yo Que por cierto me dice Mi novia un día Oye, Pepe ¿Por qué huele el perro a la perra? Digo, anda, mi madre Porque tiene ganas de Y me dice a mí ella Pues tú tienes un resfriado Que no te aclaras Y me casé Llegó la hora de la boa Nos vamos a un hotel El hombre de las puertas Aparecía un general Con muchos cordones de las maletas Digo, holgaste, buen amigo ¿Hay alguna habitación vacía Para eso de gusto y rinín? Lo siento Pero estás ocupado Lo único que tenemos Es una cama de matrimonio Que duerme un chico De estos modernos Ustedes dan revuarlos En la cama como pueda Yo hablo con el chico Y me dice Por mí no es inconveniente Pero que ella duerma conmigo En la cabecera Y usted en los pies Digo, seguía Total que muy lo jugamos A los chinitos Y le tocó de dormir Con ella en la cabecera Y a mí en los pies A medianoche Se despierta el chico Y yo llego Con las manos muy largas Venga esto que te va por abajo ¿Esto qué es lo que es? Y ella El perjuecito El chico sinvergüenza Venga así por abajo Por abajo Yo con el ojo ¿Esto qué es lo que es? El ombliguito Y venga por abajo Y puso la mano en la cabecera Y le dice Y yo ¿Esto qué es lo que es? Digo, yo voy a hacer mi pie Y no quito de ahí En toda la noche Con el embrague Echado por lo que pueda pasar Mira Nos dieron otra habitación Sí Nos dieron otra habitación Estaba ella muy preparaica Muy preparaica Entro yo muy preparaica Y me dice Pepe Yo no soy virgen Digo, anda mi madre Yo tampoco es de San José Aquí vinimos a ver Nos son Belén Hombre Qué tontería Pues después de cazado En mi pueblo Me llamaban el Ventolera Porque yo dejé a mí Me embarazar No sé cómo Pero la dejé embarazar Llegó al sanatorio Con aquella Bartola Y todo lo que llevaba dentro Era viento Empezaron a trastearle Y se desinfló Al año siguiente En el Ventolera También por lo de mi mujer Ahora que me diga Préstame la pizza Para inflar la bicicleta Eso no sé la cuánto yo Hombre Yo entré en mi casa Una vez Con una borrachera Como un piano ¿Quién no entra un bien Y por la noche Una borrachera De esta forma? La 8 y 25 Y me dice mi mujer Dice Hombre Hoy vienes cargado ¿Eh? Digo ¿Y qué quiere? Que dé dos viajes Digo María A mí me parece Que tú haces sobra en la casa Que yo haces sobra en la casa Digo Sí Yo he abierto La puerta del cuarto de baño Y se ha encendido la luz La he cerrado Y se ha apagado Y me dice Con que el cuarto de baño ¿No? Y también ahora el frigorífico Digo De modo ¿Qué es el frigorífico? Digo ¿Y la parte de arriba? Y me dice El congelador Y la parte de abajo Para la verdura Digo ¿Y estos huequecitos? Para los huevos Digo Sí Y luego ¿Cómo cierro la puerta? A la calle Y yo A la calle Con la borrachera que tenía ¿Dónde entro? ¿Dónde no entro? En la iglesia de mi pueblo En ese instante El cura de mi pueblo Estaba levantando el cali Y yo con la borrachera Digo Esa comba la pago El cura auxiliar Que está en el confesionario Me dice Shhh Digo ¿Y a ti? Cuando termines de cagar Te pago otra En mi pueblo había Un cantado de flamenco Que no sabía lo que le pasaba a su niña Entonces le cantaba De esta forma ¿Verdad? Dime Dime ¿Por qué tienes Caritas de pena? Dime ¿Por qué tienes Siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre Lo que te ha pasado Dime Si algún hombre A ti te ha engañado Y la niña le contesta Padre de mi corazón Siéntate un momentito Que te lo voy a contar todo Padre Yo no sé Lo que me pasa A ti dentro de la barriga Siento un movimiento extraño Que no me deja tranquila Hija mía de mi alma Vengan tus explicaciones Que te habrán metido en el cuerpo Hasta los mismos Que le metieron al niño Una cosa normal ¿No? No digo yo Básalo a por El padre ya se enteró Lo que le pasaba a su niña Y seguía cantándole Hija de mi alma No me hables así Que con tu forma de hablar Que con tu forma de hablar Me estás calentando a mí Le voy a hacer ¿De qué forma De qué forma vi yo de pescar? Un mudo Un mudo pescando Ustedes se van a imaginar Que yo soy el mudo ¿Dónde está? Y esto Una caña De pescar Moment please ¿Ha visto como estoy de inglés? La otra tarde Se me acercó un americano Y me dice Ok Digo hoy jueves David 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Franquite! ¡Gracias! ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una vez me lo hice de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,玫瑰! ¡Venga, mira! Vuelva y ama con sus canteados Pueblo de la sierra y de la mar Porque el rocío divino va a comenzar Va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar Porque el rocío divino va a comenzar